Un nuevo capítulo más de así somos. ¿Estás esperando? Estás esperando, Laia. Javiera Suárez. Mira. ¿O no? Te están esperando, Javiera. El culito. Mira, por favor, el culito. Ay, color rica. Mirá, pues, qué linda. Mirá. Mariela Montero. Bravo. Mirá. Mirá. Qué muñeca, la muñeca negra. ¡Uy, bonito, bonito! Sí, claro, es sentido. Y también Macarena Ramiz. Mirá. Con esas trenzas azules. Azul eléctrico. Tiene su guitarra, la Maca, ¿eh? Está bien. ¿Quién no le gustaría estar enredado hoy? Partimos con el zapo y nos vamos directamente. ¿A dónde? A una playa, al mar abierto. Qué rico. Pero ¿saben con qué nos encontramos? Cagamos. Cagamos, literalmente, dijeron los lobos marinos porque el tiburón se los comió a todos. Bueno, son los pelitos todos. Uy, casi me caí. Es verdad. Mira la imagen en este show mucho, nos vamos a dar cuenta. La loburaste, el tiburón. ¿Orás? Ah, estos son el almuerzo, el tiburón, los lobos marinos. Y, pero, perdón, un canapé. Esta es una imagen que recorrió el mundo cuando la registró el equipo de National Geographic. Pero mira, se sale entero del agua. Sí, espectacular. ¿Cómo se hace, señor? No, no, no. Quédate para los que están al lado, los lobos marinos. Mierda. No, no, te cagas. ¿Por qué te caes en potas al lado? A una manada. Y lo primero que hacen, mira, nos vamos a dar cuenta en otra toma porque eso ya parece que ya lo estuvieron guillendo completamente. Ah. Sí. Después nos vamos a ver que no lo hacen de un comienzo de una, sino que primero los golpean, los atontan y para que ellos no tengan movimiento adentro, ahí ya teniéndolos muertos por el atontado, de ahí se los traen. Perfecto. Ahora cuando ustedes se sienten una manada seguramente es como, sigámoslo, y cuando nos dan, nos comen a uno y después nos seguimos. Claro. O sea, cuando les dan, nos comen a uno. Exacto. Paso, si viven. No te pasaste. Es como terrible, pero las imágenes son preciosas. Mira, mira, mira. Así como, mira. Por la, claro. Ahora, un metro sí, hay que decir que están bastante más retirados. Ahora, son muy inteligentes para que más te han hacían su presa, digamos, lo noquean y después se van. Un datito. ¿Ustedes saben qué es eso? Un lobo marino, una foca como primera cosa. No, 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 no. Oye, pero hay que sacar... ¡Echo las fouses! ¡Mira rápido! ¡Las fouses! Son las fouses. Igual, te digo, después de filmar esa escena y revisarla, imagínate los hueones como estaban ahí, pero alucinados. ¡Muda de calzoncillo inmediata! Mira, ¿viste el tiburón? Pero espérate, ¿tú decís que eso era un pedazo que salió volando? ¿También? ¿Era como la mitad? Claro. Oye, de estos tiburones nos vamos a ir mucho más atrás. A una imagen, a una creación de arte. Unos amigos quisieron hacerle honor a un par de fotógrafos famosos, escoceses, ¿eh? Y crearon esta acción de arte llevada de la realidad a la muralla. Mili, por favor. A ver, che. No, es una verdadera... ¿Ella era la autora? Una verdadera... Perdón, ¿esto es Escocia, dijiste, Juan José? No, los fotógrafos... ¿Podría prestar atención? Los fotógrafos David Hill y Robert Adamson son a los cuales se le está haciendo este homenaje, que eran fotógrafos escoceses que sacaron fotografías cerca del año 1850. Ah, mira, mira, ese es un cuadro plástico. Y es un homenaje. No es broma, pero es un temporario, Filipe. Exacto. Pero, Felipe, mire, ya viene, ya viene. Y mire, por favor, de verdad, porque yo quedé impactado. Para los amantes del arte, si les sirve el dato, Rob Grillet es un gran escritor y que hacía comentarios de pintura, se refirió a ello más de alguna ocasión. Rob Grillet. Mirá que buenísimo. Con doble L, por supuesto. Sí, muy bien. Quiero aprovechar para que un saludo a Pablo Sepúlveda Fierro, que es mi fotógrafo personal y mejor amigo, que es un artista genial, artista plástico. Mirá vos. Mirá. Están haciendo una fotografía de la pintura, están recreándola. Exactamente. ¿Dónde te pasa? Mira, están midiendo todo y a la vez también van a medir el entorno de cómo... Pero no solamente eso, sino que le van a dar la actitud y el tono... Como en la pintura antigua. Como voy a decirlo así, sepia. Y queda como en 3D además, pues bueno, que es real. Exacto, es una fotografía de ese cuadro. Mirá, le van a poner el velo para que quede como difuminado, como antiguo. Exactamente. Bueno, hagamos esto. Quédate ahí y mire, y ahora... Bueno, es un cuadro. Y mira, por favor, cuando hay el libro. Ahí estaba la figura. Ahí estaba la fotografía. No, bueno, no, pero espérame. ¿Te gustó, no? No, lo que me gustó es la cagada. Único y exclusivo aquí en Así Somos. Por eso lo tenemos primero. Loa, la cultura. Vamos a seguir. La foca al arte. La foca al arte. Exactamente. El lobo marino. No pierda el foco usted mejor. Oye, nos vamos a ir. ¿Quién ha hecho alguna buena acción en el día? Yo. Por ahí, nosotros hoy día andamos con el tiempo apurado. Pero mire lo que dice este señor. Por esta abuelita que ya estaba en la última empezando la calle. No, yo no estaba en la abuelita haciendo. No se puede apuntar el... Mire, este señor venía a toda velocidad con esta dashcam, como dice Javier. ¿Va a dónde mirar? Y suelte que está en la cámara del auto. Perfecto, exacto. Y alcanza a frenar. Ya, bien. El tipo que está adelante dijo, ya, viejate. Venía con ocho y se fue. Oh, qué desgraciado el día. El oso no paró. Pero ¿sabe quién paró? El tipo que está ahí al frente. Obvio, así lo vamos. Obvio, obvio. Considera... Oh, pero más o menos. Pero mire. Más o menos, mire. Va a bloquear a la señora para protegerla. Se va a bajar. Muy bien. Y va a hacer la buena acción. Porque quizá ella no se atreve a pasar más rápido porque pasan los autos. Exacto. Pero el de la dashcam. Porque mira, podía andar más rapidito, pues. Ya mirando esta acción dijo, bueno, si se va a joder, ¿para qué voy a bajar yo? Hay que decir que esto, podríamos, después de una sección, viejitas irresponsables. Viejitas irresponsables. No, 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 es un caso simple. Pero no, pero hay viejitas que se tiran en otro lado. Es su condición de abuelita. Pero su condición de abuelita está en una forma correcta, Gonzalo. Bien por el hombre. Muy bien. Y el de la dashcam. Muy bien por él. Hasta resguardar al tipo que se subió a su automóvil. Exacto. Porque él hizo lo mismo del otro lado. Esa no se bajó, pero paró. Pero una cadena de favores. Exacto, muy bien. Dejamos a pedir eso. ¿Por qué? Porque así debiera ser siempre. También me voy a chiquiqui. Pero bien, los tiempos que corren, Felipe. Es difícil, o sea, es casi un milagro. Yo sé que usted lo hubiera hecho. ¿Oye, Johnny Bravo? No sé. Oye, un casi choque frontal. Nos vamos a ir directamente a Rusia. ¿Sabe qué? ¿Casi? Si usted no ha tenido la oportunidad de manejar con nieve, mire lo que le puede pasar por andar a alta velocidad. ¡Qué susto! A ver. A ver. ¿Para dónde, para dónde? Hacia el lado izquierdo, mira. Ella alcanza a frenar porque mira lo que viene desde el fondo hacia ella. ¿Por qué digo ella? Porque ya van a ver la manifestación. Porque la sangre femenina. ¡El grito! Se pasó para el otro lado, ¿o no? Y ahí viene. ¡El grito! ¡Ah! ¡Sapó! ¡Ah! ¡Esa es la que se demuestra! Era ella. ¿Es de placer? O es de placer. O sea, se levantó del chofer y... Se extasió. ¿Y yo? Pero de nuevo, ¿puede ser? De nuevo. ¿Puede cogerlo de nuevo, por favor, señor? Porque, ¿qué pasó? ¡Pero en la nieve! Exacto. Se volvió, hizo el trompo. Y el mismo bandejón hizo que se volcara. A mí me llama poderosamente la atención de todo este taxi. Poderosamente. ¿Cómo, no sé, alguien va grabando estas imágenes de la nada y aparece una escena de película? Es la coincidencia de la cosa, de la masca. ¡Mira, mira, mira! Ahí el bandejón se ha echado. Bueno, yo puedo decir, se me dio un día de aprecio, aprecio. Y el bandejón, cuando vaya siendo trompo, el que te vuelca, abuelo. Exacto, abuelo. La zancadilla ahí mismo. Es verdad. Pero zafo, me lo mando. ¿Ahora, para qué los autos tienen dashcam? Chuch. Para eso, por favor. Para que podamos tener espacio, también, que nosotros comentemos y le pasa. ¿Para cuando te... ¿Para ir registrando choques? Para cuando te choquen, tú digas, yo no choqué, me chocaron. Exacto. ¿Qué cosa más rara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos quedamos en Rusia y vamos a sacar la nieve, pero vamos a agregar otro problema. El frío y la cortada de frenos. Mira lo que puede pasar. En una dirección en contra venía el camión con todo. Méscla fatal. A ver. ¿A dónde, a dónde? Mira, allá al fondo viene el camión ya. A la chachu. Viene tratando de frenar. Y este señor ya se dio cuenta, por eso se empieza a tirar hacia la verba, miren. Se empieza a tirar. Tírate a la verba, monstrua. A la verba. Ahora a la verba. Ve, 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 y mire. ¡Uno, pero bueno! ¡Uno, pero bueno! ¡Uno, pero bueno! Y que ponía como era hombre prevenido, vale por dos. Se fue al barranco. Se fue con todo al barranco. Al coyote así. ¿Qué es un metal? Para eso son las dashcam, Javiera. Para poder registrar y tener las pruebas. ¿Entendió? ¿Se dio cuenta o no? ¡Eso es el zapping del día de hoy! ¡Excelente a esto!